El santuario de la mariposa monarca ha comenzado a recibir a millones de estos insectos que año con año huyen de las bajas temperaturas del norte de Canadá para hibernar y reproducirse en el templado sado de Michoacán, un espectáculo que atrae a turistas, científicos y lugareños. En la reserva se pueden ver cientos de árboles cubiertos de mariposas que llegan después de un viaje de 4.500 kilómetros. Sin embargo, este año, el número de mariposas monarca podría ser menor después de las severas sequías que han afectado a Estados Unidos y México, así como la tala clandestina que ha amenazado desde ese tiempo a la mariposa monarca. La Secretaría de Turismo de Michoacán espera una afluencia superior a los 100.000 visitantes en esta temporada 2011-2012 en los santuarios de la mariposa monarca, El Universal.